Foro Mistérico Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar con este nuevo Foro Mistérico. Estábamos comentando con nuestro invitado hoy que tenemos un nombre realmente un poco feo. Pero bueno, es lo que hay. Quizás el año que viene le cambiamos el nombre, ¿no, Víctor? ¿Lo de Foro Mistérico? Sí, sí. Hombre, es como un poco Iker Jiménez. Pues algo así. Además, suena a histérico también. Pero bueno, en fin, de momento... Sí, es verdad. Bueno, es lo que hay. Sí, de momento es lo que hay. En todo caso, hoy vamos a hablar de sufismo. Ha venido Víctor Amela para estar con nosotros. Buenas tardes. Ella es una habitual del Foro. De los Foros. ¿Qué tal, Víctor? Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Y muy agradecido de que estéis aquí. Veo que te has traído un libro del Mulán, Nasruddin. Sí. Cuando me dijiste que el foro de hoy trataba sobre el sufismo, recordé que compré hace, pues no sé, ahora ya casi diez años, este volumen titulado El mundo de Nasruddin. Cuentos sufíes, firmado por Idris Shah, que luego nos explicará nuestro sabio quién era Idris Shah, porque no lo tengo claro. Pero recuerdo haberle leído a mis hijos algunos de esos cuentecitos que ocupan nada, cinco líneas, y que son todos absolutamente absurdos. Son grotescos, son sinsentidos, son surrealistas, diríamos los dadaístas, son rarísimos, pero siempre dejaban en los niños, me daba cuenta yo, como una especie de sorpresa y de sonrisa, o como una sensación de que era algo para reír y para comentar qué burro es Nasruddin. Nasruddin es el protagonista de los cuentos. La reacción simple es, qué burro es, qué burro es, pero luego acababan entre ellos discutiendo acerca de por qué era burro Nasruddin. Las situaciones son absurdas, pero hacen pensar, finalmente. Luego leeremos algún cuentecito. Es un personaje que se expone a hacer el ridículo para provocarnos chocs, una buena manera de aprender, porque así baja la mente, baja lo racional y puede entrar la información. Esto, si no he entendido mal, es un método de enseñanza en el sufismo. En todo caso nos lo va a explicar Jalil Bárcena. Hola Jalil, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buena tarde a tothom y gracias por la invitación. Bueno, primero de todo os voy a contar que Jalil acaba de publicar este libro, The One, con edición, traducción y caligrafía árabe del propio Jalil. Es un libro de Halash, que según me contabas, Jalil es uno de los iniciadores de la poesía árabe, un poco de las figuras de la, digamos, la metodología poética, sufi sobre todo. Y te vamos a pedir que en algún momento, cuando tú quieras, nos leas por favor algún poema de Halash, pero no solo en su traducción al catalán en este caso, sino que también nos gustaría saber cómo suena el árabe con tu voz. Estoy mostrando cómo en las páginas impares, no, pares, está la caligrafía original, árabe, ¿se puede decir árabe? Sí, 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 yo creo que es una de las características de esta edición y de este editorial, de Editorial Fragmenta. En la colección Sagrados y Clásicos, que es donde está, diríamos, editado el volumen este, diríamos, la característica es que se edita el libro en edición bilingüe, es decir, el texto original. ¿Sea griego, sea latín, sea árabe? Sea griego, el anterior era griego, sea, en fin, sánscrito ha habido también otro volumen. Y en esta ocasión, pues, es lengua árabe. De todas esas, la particularidad, un poco, ya si me lo permitís, ya que habéis comenzado por aquí, la particularidad del libro es que, en fin, mi editor, que es una persona muy, en fin, pues, con ideas muy finas, pero a veces que hace trabajar mucho, no se le ocurre otra cosa que pedirme que lo caligrafiara manualmente. Ah, o sea, ¿esta caligrafía es tuya? Exactamente. Es decir, no está hecho con un frío ordenador, sino con una mano lo más cálida posible y ahí ha salido esta caligrafía. Y, perdón, la curiosidad es con caña, con estilográfica, con plumilla, ¿con qué está escrita la caligrafía? Bueno, pues, tradicionalmente debiera de haber sido escrita con caña, con caña quiere decir, con caña, caña. Una caña. Una caña, con una caña. Pero como los tiempos van cambiando y la caña, no nos engañemos, tiene ese problema de que para hacer una caligrafía breve no hay mucho problema. Pero para caligrafiar todo un libro, es decir, los borrones son inmensos. Por lo tanto, ahora la tecnología nos ofrece unos rotorings especiales fabulosos para hacer, diríamos, para hacer caligrafía persa o caligrafía árabe que, diríamos, no te aporta más técnica que tú no tengas, pero sí que te, diríamos, facilita, diríamos, que no tengas que repetir constantemente porque tarde o temprano algún borrón aparece. Y esta ha sido, diríamos, esta ha sido la ocupación de los últimos cuatro años y medio. Bueno, que no se nos olvide decir, por supuesto, que Jalil Bárcena es el director del Instituto de Estudios Sufis de Barcelona y asimismo es derviche, es un sufi. Sí, antes estábamos discutiendo si decir o no decir, yo le pedía, déjame Jalil que diga que eres sufi, que eres un derviche. Y él me decía, bueno, sí, pero vamos a matizarlo. Si quieres, puede ser este preámbulo el momento de las matizaciones. Este es el mejor momento para matizar, sí, antes de continuar y, diríamos, y generar más controversias, ¿no? Bueno, primer lugar, que no me ha dado tiempo ello, gracias al David y al Víctor por la invitación y gracias también a vosotros por vuestra, en fin, por vuestra presencia. Sí, entre paréntesis, me daba un poco de miedo, ¿eh? Eso de venir a un foro mistérico. Porque en el sufismo todo es clarito, clarito, clarito. Muy clarito. Y porque es clarito, es profundo. Hay quien, no pudiendo ser profundo, lo que es es confuso. Por lo tanto, pero bueno, veo que aparte de poca luz, no hay más misterio que ese. Por lo tanto, cómodos estamos. Bueno, respecto a la presentación, pues efectivamente dirigimos ese Instituto de Estudios Sufís y nos dedicamos académicamente a, diríamos, a traducir y a exponer, por decirlo así, esa tradición de sabiduría que es el sufismo y que tiempo habrá a lo largo de la conversación para ir matizando un poco y definiendo, si se puede definir. Pero la pregunta era si uno es un sufí o no. Hombre, a mí me da un poco de vergüenza eso de tal. Eso, sí, creo que tú lo has oído ya, pero permíteme que me repita eso del sufismo y de los derviches. A veces son muy insistencialistas, insisten en lo básico. Le preguntan a un, sabe a cuento eso que diré, le preguntan a un sufí, en persa, le preguntan, sufichist, ¿qué es un sufí? Sufichist, es un juego de palabras, sufichist, ¿qué es un sufí? Que podríamos decir que, es lo mismo que decir, ¿qué es el sufismo? Sufichist. Y aquel que supongo que en aquel momento no estaba para muchas gaitas, hablando académicamente, respondió, sufí, sufist, sufichist, sufí, sufist, ¿qué es un sufí? Oye, pues un sufí es un sufí. Y no le des más vueltas. Pero al renglón seguido también, al renglón seguido también, en este otro libro que nos dio por escribir hace ya un par de años, una exposición sobre el sufismo, hay una cita por ahí que dice algo así como, oye, mira, un sufí no dice jamás que es un sufí. Un verdadero sufí, un veritable sufí, es aquel que no afirma mai, que hués. Entre otras cosas también porque, ¿puedo continuar? Me cortáis cuando sea, ¿eh? Entre otras cosas porque, mira, la palabra sufí, en el ámbito de la tradición sufí, es una palabra que indica, por decirlo así, acabamiento. Mientras que el término derviche, que a veces puede ser sinónimo, mientras que el término derviche es, diríamos, una palabra que indica, diríamos, camino sin fin. Por tanto, decirle a alguien que es un sufí es algo así como, como... Está acabado. Está acabado. En el buen y en el mal sentido de la palabra. Yo cuando oigo que alguien dice que es un sufí, pienso, este está acabado. Este está acabado. Este está acabado. Perdona una curiosidad, ¿hay alguna traducción al español del significado del término sufí, que no sé si es persa o es otro idioma? Hay... ¿Se puede traducir? Sí, se puede traducir. Mira, hay una cierta ambigüedad, diríamos, una cierta... Hay una cierta ambigüedad en el sufismo. Y una es que, por no saber, no sabemos ni de dónde procede el mismo nombre, tasaúf, que hemos traducido en lenguas occidentales, como sufismo. Lo menos arriesgado, es decir, lo menos arriesgado, es decir, que sufismo viene de la raíz árabe suf, que quiere decir lana. Los sufíes eran unos que iban vestidos de lana, eran los lanosos, podríamos decir. ¿Por qué la lana? La lana, en el ámbito cultural del Medio Oriente, era, diríamos, el tejido de la autenticidad, de la vericidad, veracidad, diríamos, de la pobreza entendida no como pobreza, diríamos, material, sino como despojamiento, desarmamiento, despullamiento. Mientras que la seda, en el ámbito, diríamos, del Medio Oriente, es, podríamos decir, es el tejido de la ostentación, del poder... Per tant, utilitzant, diríem, aquest teixit o aquesta forma de vestir, simbòlicament, diríem, el dervix o el sufí, pertenia una mica a estar gairebé contra el poder de los de la seda, tant fossin religiosos com polítics. Però també, dins de les etimologies possibles del terme sufí, hi ha una altra que és ben curiosa i que no ho sabem, això ho ho expliqué, ho hem deixat escrit en algun llibre. També es diu, de vegades, que els sufís són aquells que estaven asseguts en un sofà. Una de les paràboles que la tradició sufí ha llegat a les llengües occidentals, al castellà o al català, és el terme sofà. Gran aportació. Gran aportació. Sin duda. Los sufíes són la gent del sofà. La gent del sofà. Però, ¿quiénes són estos al sofà? De aquí viene el término. Pues mira, se dice literalmente en árabe esta expresión, son la gent esto del sofà, la gent del banco. No de crédito, sino el banco de sentarse. Es decir, una serie de personas que estaban sentadas, diríamos simbólicamente o no, ante la casa del profeta Mahoma. Es decir, aquellos que pretendían estar más cerca de la fuente o del origen, diríamos, en la tradición espiritual islámica. Hay alguna otra etimología dudosa, pero que también hay que recoger. Hay un gran, diríamos, un gran pensador persa del periodo clásico albiruní. ¿Qué dice? Él dice, no, los sufíes son los filósofos. Es decir, vincularía la palabra sufí con filósofos. Ah, la palabra sofía. Exacto, con la sofíeta. De todas esas es la, diríamos, es la etimología más dudosa. Más dudosa. Pero, no seré yo quien enviende la plana a un gran autor, polígrafo, etcétera, etcétera, como albiruní. Por lo tanto, yo lo recojo también. Es curioso, Jalil, que digas que en el sufismo siempre está todo muy claro. Sí, clarito, clarito. Pero al mismo tiempo, el sufismo juega con los lenguajes secretos. Hay un cierto hermetismo. Está también ese método abjad, ese método descifrado, donde una raíz, una raíz árabe, una palabra, puede significar muchas cosas. Y, por aproximación, resulta que una palabra que, en principio, significa un término como lana, acaba significando algo como, no sé, conocimiento profundo. Sí, hemos leído a Idrisha, ¿eh? Sí, por supuesto. Que nos tienes que explicar quién es Idrisha. Idrisha, un sufí también, escribió este libro, Los Sufis. Es uno de mis libros preferidos, con la introducción de Robert Graves, que también sabía mucho sobre el tema, y que dice cosas como esta, ¿no? Sí. A ver. Clarito, clarito. Clarito, clarito, por ejemplo, ¿cómo? Mira, hablando en términos míticos, ¿eh? Hablando en términos míticos. A Dios no se le encuentra buscándolo. Como afirman los sufíes muchas veces. A Dios, con lo que eso sea, y en el sufismo más potente es un símbolo, no se le encuentra buscándolo. Y a renglón seguido, añaden, pero ojo, si no lo buscas, no lo encuentras. Clarito, clarito. 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 El mejor arquero. Utilizo la imagen del arquero porque la arquería ha sido, durante el periodo clásico, diríamos, una de las, uno de los deportes, artes, que formaba, por decirlo así, parte de la formación, podríamos decir, de, si no todo el sufismo, sí, de algunas escuelas sufíes. Hoy ha desaparecido, con la mala puntería que hay, yo creo que mejor. Por lo tanto, nos queda, diríamos, leer los tratados de arquería y la arquería como simbolismo. Dice, ¿el mejor arquero quién es? Pues mira, es aquel que ha renunciado al deseo de dar en el blanco. Ajá. Pero da en el blanco. Clarito. Es decir, el gusto, por la, digamos, por la paradoja, por, claro, a ver, en definitiva, en definitiva, un sufí es una persona que, aquello que trata de explicar que es una experiencia de plenitud de la vida, su lenguaje se queda corto. El lenguaje se queda corto para decir aquello que quiere decir. Con lo cual, lo que hace es retorcer ese lenguaje, que es un lenguaje, por decirlo así, humano y de animal. Que es un lenguaje corto, que es un lenguaje limitado, precisamente para hablar de aquello que, digamos, que no se puede hablar muchas veces. Lo que hace es retorcerlo como un ala, lleva las palabras al finisterre semántico. Con lo cual, no es que sea, por decirlo así, secretista, ocultista. No, es que, diríamos, el lenguaje es una, es un límite estrecho. Que él intenta, diríamos, a base de paradojas, a base de, 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 insisto, de retorcer el, diríamos, la semántica. De ahí el gusto por los cuentos y el humor, y la poesía y la música. Porque son tres elementos, efectivamente, que nos permiten saltar hacia un terreno que el lenguaje normal discursivo, diríamos, no es capaz de llegar. Por eso, los sufíes no escriben, salvo excepciones, tratados teológicos. No escriben tratados teológicos, sino que, diríamos, indagan con la poesía, indagan con la música, e indagan, efectivamente, a través del humor. Que es una cosa seria, seria. Son como chistes, ¿no? Son como chistes malos los cuentos, pero porque esconden algo. Sí. Normalmente, el protagonista siempre es alguien que es un sabio idiota. Que es un sabio idiota. Que es una dualidad paradójica. Don Quixote es un sabio idiota también. Es un sabio idiota. Y Sancho Panza, de algún modo, también. Y, efectivamente, de otro, de un modo particular, lo es también. Pero, es, diríamos, podríamos decir que es una visión muy circular de las cosas. De tan listo, tan listo, tan listo que es, da la vuelta. Se da la vuelta. Sí, sí, sí. Se da la vuelta. O de tan tonto, tan tonto, es sabio, ¿no? Sí. También da la vuelta. Sí. Sí. Ahora recuerdo uno que he leído cuando venía, en el que un imán que está predicando les dice a sus discípulos, conoceréis al hombre sabio por la longitud de sus barbas. Y entonces se levanta Nasrudín y dice, pues entonces mi cabra es más sabia que tú. Que es como desmontar, bueno, la apariencia. Clarito, clarito. No, no, sí, yo creo que lo he entendido. Es clarito, clarito. I en este acudit, podríem dir, també hi ha una altra característica del sofisme. I és una mica... El sofisme històricament també s'ha de dir ha nascut i s'ha desenvolupat i s'ha fet gran, per dir així, és també en oposició al religiós. En oposició al religiós. És a dir, aquell que ha volgut monopolitzar... Perdona. Perdona. No, no. En oposició a aquell que ha volgut monopolitzar l'experiència més subtil de l'ésser humà, això que diem espiritualitat o el que sigui. El sofisme neix amb aquesta voluntat. Diríem que és un camí, que és un viatge. Podríem dir, la metàfora del viatge es continua en el... Apuntemos viaje y yo ahora me apunté de una cosa, viaje y palabra, porque si no se me va a ir la olla, que se diría académicamente. Bueno, ya está apuntado. Ahora se me ha ido por donde estábamos. Es un viaje. El viaje. A un mundo ignoto. No conocido. Por lo tanto, que quienes lo oyen, quienes lo transitan, son gente arriesgada. Cuando pensamos en una tradición espiritual, si pensamos, diríamos, en una tradición que nos va a dar soluciones a, que nos va a dar recetas de, que nos va a dar creencias para, no hemos entendido qué es el sofismo. Yo me atrevería a decir que no hemos entendido qué es la espiritualidad. Muchas veces, el ámbito de la religión es esto, es un armarse de, armarse de rituales, armarse de creencias. No, aquest camí es un camí vers un lloc que no conoces. Per tant, això ho diem de vegades, transitem sense mapa. O es transita sense mapa. A brújola. A brújola. A olfato. Per tant, no es, diríem, una tradición... I aquests... què pensen? O què creuen? Si diguen, on està el bloque de creencias o el bloque de dió? Poquita cosa, eh? No hi ha uns mandaments. Poquita cosa. També s'ha de dir, de totes maneres, que quan parlem de sufisme, dins del terme sufisme, hi caben moltes coses. Caben moltes coses. Podríem dir que caben moltes sufismes. I ara m'estic referint al que a mi més m'interessa. També me t'hauria de dir que és el sufisme de Haulaj, és el sufisme de Rumí, és el sufisme de tants i tants savis àrabs, perses. Però pregunteu que si no jo faig... Sí, o sea, podríem dir que... Tenim pendent del viatge, eh? Sí, és veritat, ara te lo digo, però para conectar un poco todo esto que explicas con cosas que seguramente compartimos y sabemos todos por el colegio. Podríamos decir que el sufismo, y tú la dirás, no, pero bueno, sobre el papel. El sufismo viene a ser al islam lo que la mística cristiana al cristianismo o lo que la cábala al judaísmo. Es decir, esa expresión ya más desencarnada, alejada de los mandamientos, de los dogmas, que se funda en la experiencia, en la pura vivencia de algo que te desborda, ¿no? Santa Teresa, un cabalista, un sufí, serían hermanos en la experiencia de lo sagrado. Y que tiene que ver muy poco con la escolástica, claro. Sí. Que diga él. Sí. Sí, 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 podríamos decir. De todas maneras, el sufismo se mueve históricamente en un terreno sutil. El sufismo, los sufíes históricamente han transitado por sendas que al islam en general no le han permitido apropiarse de él. pero al mismo tiempo efectivamente no podemos entender el sufismo sin lo que podríamos decir sin lo que son las intuiciones espirituales fundamentales de la tradición coránica. Hay dos elementos que constituyen, dos elementos yo me atrevería a decir básicos que constituyen o que han forjado eso que llamamos sufismo en la tradición del Medio Oriente. Una efectivamente la intuición fundamental espiritual que diríamos que irrumpe en la historia a través de la tradición islámica y en concreto a través del Corán que podríamos traducir literalmente como mira no hay más realidad que lo real dicho en términos teístas es decir dicho en términos utilizando el símbolo de Dios no hay más divinidad que Dios no lo leamos o no lo escuchemos solo o no lo escuchemos porque no debiéramos de escucharlo así en el ámbito del sufismo desde el punto de vista teológico divinidad es todo aquello por decir así en lo cual tú depositas tu confianza sea persona sea tradición sea eso sigue el altra sigue el dinés sigue la teva fama sigue el teu camí espiritual sobre eso también tendríamos que apuntar algo porque si no me voy a ir por ahí y el otro polo importante es lo que se llama la tradición de Javón Mart Javón Mart literalmente es la tradición de la caballería espiritual persa podríamos decir es decir una serie de personajes que en el ámbito diríamos de la persa preislámica recogen buena parte de lo que es yo me atrevió a decir la tradición de sabiduría del Medio Oriente esas dos diríamos ese doble maridaje intuición fundamental espiritual del Corán y esos personajes libres de toda forma caracterizados digamos por por su afán de entrega a la verdad y no sumisión a ninguna forma etcétera etcétera digamos el maridaje entre esos dos elementos será lo que diríamos a la larga dará el sufismo y el mejor sufismo para que para que no nos riña luego Jalil hay que decirle que nos has hecho anotar la palabra viaje y nos has hecho anotar la palabra camino espiritual camino espiritual ahora no me acuerdo por qué pero la de viaje sí ahí está ahí está apuntado mira la de viaje porque también la lengua árabe en eso lo digo porque es fácil de recordar los que hacen un safari los que hacen un safari hacen un safar safar en lengua árabe es viaje hacer un safari es hacer un viaje no sólo fotográfico a Kenia sino hacer un un viaje pero esa esa palabra jugando un poco con lo que decía antes el David es decir lo que sí que es cierto que hay un gusto en el lenguaje en el sufismo por el lenguaje hay un gusto por el lenguaje por el juego de palabras es decir por intentar ver en una palabra digamos todo el océano semántico por decirlo así entonces esa raíz esa raíz safar o esa palabra en lengua árabe digamos es una raíz terriblemente polisémica es viaje es viaje es viaje geográfico horizontal aquel que se desplaza pero también safar de la misma palabra es libro es lectura quiere decir la lectura es un viaje la lectura es un viaje la lectura es un viaje dicho de otra forma la indagación la indagación el estudio es un viaje también y es un viaje diríamos es un viaje interpretativo es decir de exégesis que te saca de ti es decir exégesis interpretación es decir que realizas un éxodo es decir nadie puede empezar en la página 5 y acabar en la 100 y decir que está diríamos igual quiero decir con ello efectivamente este gusto por las palabras ha llevado al sufismo y a la poesía sufí sobre todo digamos a jugar con esos dobles sentidos dicen por lo tanto el viajero sufí o el sabio sufí sí efectivamente el mejor viaje es el que se hace desde la propia casa en el sofá sobre todo en el sofá sobre todo se me van acumulando las cosas que preguntarte quería decir que bueno dice Idrisha en su libro en los sufis que hay unas cuantas cosas no solo el sofá sino que hay unas cuantas las cosas que aportan los sufis a occidente hay que recordar entre otras que Raimond Llull se declara sufí en su tiempo pero parece ser que también Jaume I también los templarios también toda la tradición del bon sabé de la gaya ciencia también Francis Bacon también las logias masónicas incluso Goethe y según Idrisha incluso De Gaulle parece que tuvieron que ver con los sufis eso sería una parte y muchas cosas más el café la camisa el pantalón la música andaluza el vals relatos como los contenidos en la divina comedia los relatos de Robinson Crusoe Guillermo Tell frases esotéricas como momento de la verdad el hombre ideal juegos de cartas el tarot las órdenes de caballería los masones etcétera mucho eso sería un tema uno de tantos uno de tantos pero hay una cosa vamos a matizarlo algo previa bastante previa que es esa vieja discusión sobre la cuna de la sabiduría tradicionalmente se ha discutido entre esa discusión estaba entre si la cuna de la sabiduría de la gran sabiduría de la humanidad de esa sabiduría esencial sería la India o sería Egipto entonces yo tengo la sensación de que seguramente que quizás los sufis han sido unos que han sabido recoger esa tradición de la gran sabiduría sea esta la de la India o sea la de Egipto pero también dice Idrisha en algún momento que quizás el sufismo sea algo incluso más antiguo que el islam vamos por partes como dijo Jack el destripador de verdad vamos por partes yo no soy un gran amante de Idrisha ah no esto se ha decir pero dicho de ello dicho ello hay que hacer una pequeña matización es decir el uso del término sufismo es un uso doble incluso dentro de la tradición sufí es un uso doble es un uso doble en el sentido de a veces en la propia tradición sufí se dice ta 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 porque el sufismo del cristianismo o el sufí aquel históricamente el sufismo es eso que conocemos diríamos que arranca en el siglo VII en 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 medio oriente que va fraguándose que diríamos que insisto que va de la mano del Corán y de la tradición persa que está en un ámbito geográfico efectivamente que es una tierra muchas veces de paso y por lo tanto bebe de chamanismos asiáticos centroasiáticos y bebe de tradiciones provenientes de la India y bebe seguramente también de de Egipto por lo tanto y bebe también del neoplatonismo es decir de todos los lenguajes que hay que hay en ese diríamos en ese ámbito pero digamos históricamente los sufís son los que son es decir si yo en un examen académico en la universidad alguien me dice tal 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 es sufí ese va con un cero no es ahora bien podemos utilizar el término sufismo y así se utiliza en la tradición sufí también digamos mira este sabe este sabe ese es un sufí sea lo que sea sea lo que sea el que sabe el que sabe el sufismo es un saber y un sabor es un saber y un sabor es un que y un como es un saber y un sabor eso no hay que olvidarlo es decir que lo que más me ha lo que más me ha fascinado y me fascina cuando traduces cuando o cuando conoces diríamos diríamos son si esas personas en torno al sufismo pero no tanto por lo que dicen sino por como dicen lo que dicen como dicen lo que dicen el sabor por el sabor en ese sentido yo eso es lo que ocurre a veces cuando uno encuentra mira yo diría mire por muchos libros que usted haya escrito diría hasta por muy sabio que usted se haya convertido si alrededor suyo no crece una cierta paz oye una cierta libertad y ojo y una cierta alegría risa una cierta alegría yo lo respetaré muchísimo pero yo no voy a seguir su ejemplo por tanto volviendo saber y un sabor quien sabe en el doble sentido de la palabra quien sabe pero quien sabe sabe bien ese sabe bien ese es un sufí por tanto lo digo un poco porque a veces Hidrichard toma esta segunda acepción más generalista por decirlo así allá donde hay saber y sabor esencial primordial allí hay sufismo sí pero claro históricamente históricamente por decirlo así quiero decir hay que ser un poco más debemos ser rigurosos también cuando afirmamos algunas cosas ¿se ha entendido esto? sí pero si nos cuentas un cuentecito que ilustre esto se entenderá más esto o cualquier otra cosa esto o cualquier otra cosa con esa alegría con esa alegría que nos caracteriza claro mira alegría pero poca broma bien que esto es muy serio ya que traíamos a colación a este personaje el Mullah Hoxha Nasratin que no sabemos si existió o no es igual pero que es bien real bien real en el sentido que es vivo se explican historias este hombre tenía un burro y a veces en las ilustraciones en las miniaturas aparece con un burro que estimaba mucho y en fin no sabemos la ascendencia de Nasratin pero le dio un poco por decirlo así por ahorrar en casa y empezó y empezó por ahorrar diríamos reduciendo la dosis de alfalfa o comida alfalfa o lo que fuese del burro y así ahorraba entonces día a día decidió ir diríamos casi gramo a gramo reduciendo la dosis poco a poco poco a poco pum 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 y el burro respondía con lo cual diríamos íbamos ahorrando cuando aquella bestia ya estaba como se dice vulgarmente le colgaban diríamos las carnes como los pollos de agua cuando ya estaba de yo que la ración era diríamos un un una pajita una pajita una pajita una alfalfa y tal 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 el burro va y se muere y dicen asretín me cago en diez ahora que lo tenía casi enseñado ahora se me muere casi había aprendido por lo tanto ojo con jugar a la espiritualidad ojo con jugar a la espiritualidad porque es un tema serio es un tema serio te puedes morir y te pueden matar o quedarte burro te pueden escurar la buchaca ajá te pueden robar los afectos que es lo que hacen diríamos muchas personas que no es que sean maestros no son ladrones de afectos que es otra cosa a veces el pacto es mutuo porque hay aquel discípulo que dice yo te entrego mi libertad y compro tu seguridad tú siempre ahí y yo siempre aquí yo te doy mi libertad a cambio de que tú me des seguridad eso quiero decir esto porque uno de los sabores importantes del sufismo y a mí es digamos una de las cosas que más me ha fascinado también lo he de decir es que el mayor impedimento digamos uno de los rasgos que menciona muy bien los sufíes el mayor impedimento del camino es el propio camino el principal obstáculo de la espiritualidad es la propia espiritualidad el orgullo y la egolatría más refinada y si se me permite más repugnante es la espiritual de ahí muchas veces también este afán este afán por decirlo así rompedor de los sufíes provocativo a la contra es decir no te lo creas no te lo creas no te lo creas porque eso es lo que vemos muchas veces en el ámbito espiritual unas egolatrías terribles que te dicen cree, cree, créeme créetelo es que hay un cuento que he leído también cuando venía que podría ilustrar esto que acabas de decir tú o otra cosa o otra cosa sí que le preguntan a Anasudín ¿a qué hora es más sabio cenar? y él responde si eres rey cualquier hora es buena si eres pobre en cuanto encuentres algo de comer que también es como reírse de la pregunta misma sí sí y que es una sensibilidad aplastante sí bueno yo tengo depende depende perdona puedo mira también sí, sí sí, sí cuando decíamos al principio esto de clarito clarito también viene un poco al caso de decir a ver pero ¿de qué hablan estos pájaros? ¿de qué hablan estos pájaros? pues de pues de lo más natural de lo más natural de lo esencial de lo primordial que o hemos olvidado o está ahí en el baúl de tal tal en eso se parece mucho a los grandes poetas ¿de qué hablan? ¿cuántos son los temas universales de la gran poesía? caben en 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 una mano amor desamor esto la muerte ser no ser tal 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 y de eso y de eso habla que es lo esencial de eso hablan estos pájaros y otros en otras tradiciones por lo tanto el sufí es entre otras cosas también alguien descomplicado no aparatoso no aparatoso espiritualmente hablando Nasratín dijo que está un día en el jardín de su casa su casa y su jardín y está ¿cómo se dice? está en cercando pero no con una valla piedrecita piedrecita toda la extensión del jardín está haciendo un círculo de piedras alrededor del jardín y hay que pasa un amigo y le dice ¿qué haces? y dice estoy haciendo este círculo de piedras alrededor de la casa para que no entren los tigres el otro lo escucha y dice pero si aquí no hay tigres y dice ¿ves? ya te decía yo que funcionaba bueno quiero decir con ello en el camino espiritual en el camino espiritual a ver es que como diría yo el camino espiritual en en la experiencia de la vida ¿qué coño? en la experiencia de la vida una experiencia de plenitud no puede ser una experiencia de engaño y vemos a menudo que diríamos ciertos usos espirituales en fin son lo que uno quiere creer son lo que uno quiere creer pues mira pues que yo haré tantas veces esto y no entrarán los tigres pues si no hay tigres si no hay tigres si no es si no es la cosa pero funciona pero funciona pero funciona yo contaré una historia de estas también que es una de las más conocidas pero que también viene al caso y es que es curioso porque sirven para muchas cosas ¿no? tienen múltiples significados es como una cebolla y uno puede ir sacando capas y capas que es la del farol el farol y la llave está Ana Rudín buscando algo debajo de un farol seguramente algunos la conoceréis y vienen sus amigos oye ¿qué te pasa? pues he perdido las llaves de mi casa se ponen a buscar no las encuentran y al cabo de mucho rato alguien dice oye pero seguro que las has perdido aquí no no las he perdido dentro de casa pero es que como aquí hay más luz entonces claro esta es una manera habitual de buscar la espiritualidad ¿no? bueno en todo caso la pregunta que yo te iba a hacer o la reflexión que iba a hacer tenía que ver con esto con la búsqueda estamos hablando de la búsqueda estamos hablando de algo así como que los sufis nos dicen lo que nos dicen todas las grandes tradiciones lo que nos dice toda la espiritualidad esencial que es cómo es cómo es vivir la vida de manera esencial cómo es ser cómo es ser entonces da la sensación de que estamos en un tiempo especialmente oscuro a nivel existencial a nivel óntico un tiempo de oscurecimiento óntico de oscurecimiento existencial y los sufis nos insisten como nos han insistido los budistas y otros en que hay que despertar no sé si podríamos llamarlo así despertar y al mismo tiempo tenemos el hecho de que el que lo saborea lo sabe pero el que no lo ha saboreado el que aún anda buscando pero no ha llegado no lo sabe no sabe lo que busca el que anda buscando no sabe lo que busca y vive en la inopia en el desconocimiento de no saber lo que busca ¿qué hace un sufia ante ante este buscador que pretende encontrar pero que todavía no ha encontrado y se lo puede apelar a la fe? una preguntita bueno puede que sea una de las preguntas yo tengo una respuesta es que cuando explicabas el cuento del farol y la llave que es precioso a mí lo que me pasa es que la primera tentación es vaya este cuento nos enseña que no deben buscar allí donde no están las cosas sino buscarlas donde están o sea la llave está en la casa búscala en la casa es decir busca dentro de ti que ahí está lo que buscas no lo busques allí pero luego he pensado coño y si buscando debajo del farol encuentras una llave se te caen los huevos entonces quizás si buscando donde no está puedes acabar encontrando o sea que es un cuento que tiene los dos sentidos a la vez y cuando tú le haces esa pregunta a él pues la respuesta es yo que sé es que no lo sé pero quizás va este todo en todas partes y tampoco sea tan importante buscar buscar donde creemos que hay que buscar sino simplemente buscar o no o no o no buscar es posible Rumi en el Masnavi un gran sufí persa del siglo XIII un gran referente habla también de llaves de búsquedas de donde buscar y todo esto no es que lo complique porque ya hemos dicho que el tema es descomplicado pero yo creo que todos tenemos experiencia de eso no él habla y mira el tema es algo así como estar en un baúl y estar en un baúl que está cerrado y la llave está afuera y como Judini como el gran Judini hay que salir de ahí es decir no es tan fácil como decir no no es que oye no busques aquí que el tema es que hay que buscar allá y yo que sé y yo que sé dónde está y yo que sé dónde está y entre otras cosas y qué sé yo qué se ha de buscar y qué sé yo qué se ha de buscar dicho de otra forma el camino es jairat o pojairat de novedad en novedad transitamos por un lugar por el cual no hemos pasado antes por lo tanto es de novedad en novedad jairat o pojairat de perplexidad en perplexidad qué bonito dicho de otra forma toda búsqueda con objetivo toda búsqueda con objetivo que quiere decir yo busco allá toda búsqueda con objetivo es una proyección de tu ego busco lo que previamente diríamos ya doy por es decir como diría el otro en otras palabras nuestra experiencia está limitada a nuestro ego a nuestro ego que es el constructor de toda esa realidad que es el constructor de todo de todo eso que hay ahí muy bien estos estos y otros maestros de sabiduría o al que sigue nos dicen no es que haya otra realidad allá más allá no no aquí y en esta aquí y en esta aquí y aquí ahora y aquí y en el más aquí no en el más allá hay otra forma y otra forma que es que no pasa por el filtro de tu ego caminos en este sencillo corto dice Molana dice Rumi también que des un solo paso que salgas de ti que salgas de ti no hablo de éxtasis ni estas cosas que salgas de ti que salgas de ti quiere decir entre otras muchas cosas creo déjate sorprender por lo que ahí viene déjate sorprender por lo que ahí viene salir de uno quiere decir salir también de pues esos cuatro o cinco patrones interpretativos que uno tiene de la realidad porque seguramente hay mucha más realidad de la que ven nuestros ojos y por lo tanto el tema no es un tema que se plantee diríamos desde la fe no es un tema que se plantee desde la fe o de la creencia eso es un que ha sido y es un tema fundamental del sufismo no es un tema de diríamos que se plantea en otro ámbito el ámbito de la realización de la realización quiere decir de hacer real algo de hacer real algo es cierto que sí que en eso los maestros los grandes maestros son digamos como diríamos son grandes prestidigitadores en el sentido digamos que como decir van no dando elementos de fe sino tirando aquí y allá diríamos podríamos decir trileros son trileros que esconden la bolita y no sabes dónde está que van ahí diríamos ahora viene para aquí ahora viene para allá ahora date una vuelta ahora para que salgas de ti para que salgas de ti hay más realidad que la realidad de mis de mis gafas que la realidad de mis de mis ojos mira quizá un modo de salir es otro cuentecito Nasrudín Nasrudín que ya estoy harto porque por la mañana me levanto que todavía está todo oscuro y me golpeo siempre contra la cama me hago daño ¿qué puedo hacer? levántate una hora más tarde clarito 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 y lógico sí 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 y lógico a veces estos cuentos efectivamente también nos vienen a mostrar digamos cuán complicada es cuán complicado es nuestro planteamiento de algunas cosas cuánto nos lo complicamos cuánto nos lo complicamos en ese sentido también se ha de decir que una una diríamos una patología de lo espiritual es la complicación es complicarlo todo una tradición espiritual como ahora digamos el sufismo por decirlo así no es una tradición de armamiento sino de desarmamiento de desbojamiento de digamos de 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 simplificación eso a veces se juega un poco en el sufismo con la con esa paradoja otra vez de de lo lleno y lo vacío Rumi dice tantas veces y eso lo saca un poco de de la poesía de Halleis también la condición para ser es no ser la condición para ser es que que no seas cuanto más no seas más cabe dentro tuyo vacío y plenitud que es diríamos organológicamente el sentido de un de un instrumento como una flauta por ejemplo como un ney tiene sentido porque está vacío porque está vacío porque está vaciado a veces se se define al derviche o al sofí como aquel ser vaciado de sí mismo a través del cual transita libre la vida transita libre la vida por eso has traído una caña si como lo hemos hecho te parecía de guion porque tú has venido con una caña vacía por supuesto ahora te pediremos que nos loques incluso para que esté más vacía con agujeros encima yo de todas maneras antes te voy a hacer alguna pregunta más yo quería hablar con menaprieto hombre sí pero déjame que para ilustrar esto que ha dicho es que mientras hablabas cuando hablabas de descomplicar y de cómo nos complicamos he recordado la frase más revolucionaria que a mí nunca nadie me haya dicho me la dijo un chico de 16 años que a los 14 inválido por una leucemia mal curada decidió no seguir en casa y con su silla de ruedas y sin ningún euro en el bolsillo dio la vuelta al mundo cuando la entrevisté yo le preguntaba por las peripecias las anécdotas pero hubo un momento en el que me dijo una frase que me pareció no ya revolucionaria subversiva la frase que es la que utilicé para titular esa entrevista es la siguiente y tened presente ahora cuando yo la diga todos los telediarios que vemos cada mediodía cómo empiezan cómo terminan los periódicos con qué se abren qué tienen dentro todo eso tenerlo presente cuando oigáis la frase de este chico que se llama Albert Casals y que vive en Esparraguera la frase es qué sencillo es el mundo en función de todo lo que has dicho para mí es el sufí más sufí que he conocido este chaval sí 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 hay una expresión sí antes creo que el David al principio hablaba de entre las varias cosas que he mencionado hay una expresión técnica por decirlo así acuñado en el sufismo algo así traducida podemos decir que es el hombre universal el hombre íntegro íntegro no el hombre moralmente íntegro sino el hombre integral podríamos decir más que nada bueno ¿quién es este? ¿quién es el hombre universal? pues oye en todas las cosas alguien que no es un maniático alguien que no es un maniático decir yo prefiero el verano y prefiero el sol pero si a uno le está igual el invierno que el verano arriba o abajo pues ha superado las contradicciones pero prefiero el sol pero porque eres imperfecto eres imperfecto claro aquel capaz de acogerlo todo a veces se dice que es metafórico porque algunas veces hay que decir dejad que los niños aparten de mí pero recuperar una cierta inocencia una cierta virginalidad es complicado natural y eso está ligado insisto eso está ligado a una cierta paz a una cierta libertad y a una cierta alegría para mí esas son las para mí no lo sé no lo sé si son para muchos sufías no lo sé pero para mí esas son las claves que a mí me permiten son las claves diríamos que yo juzgo importantes en la espiritualidad sin esas claves no y eso pasa también fíjate y es algo que y es algo muy marcado en el sufismo ¿por qué los sufíes digamos han tenido esa querencia tan grande por la danza por ejemplo por la danza quiere decir por el cuerpo quiere decir por la carnalidad quiere decir por la sensualidad quiere decir por la sexualidad también porque no hay nada sospechoso en todo eso no hay nada sospechoso en todo eso ¿por qué la querencia por la danza por ejemplo? pues entre otras cosas seguramente porque el gesto no miente mayoritariamente el gesto el cuerpo no miente sí, sí que por muy sabio que te hayas convertido por muchos libros que hayas escrito pero es que lo que está escrito en tu carnalidad no es eso por lo tanto el gusto por la danza es el retorno a a ese traje sagrado con el que entramos en la vida y con el que nos despedimos también y con el que salimos y ese es uno de los sabores yo diría más importantes también del 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 sufismo alguien que habita tenga piernas o no o sea esto tal alguien que habita aquí esto que habita aquí traspúa o destila naturalidad traspúa o fíjate también que este gusto por la ahora yo me lanzo este gusto por la danza también fijaos que comporta una ahora un poco más académico una antropología muy diferente tanto porque hay que hacer una visión del ser humano y por tanto un una experiencia de sí mismo muy diferente es decir quien danza sabe que no tiene un cuerpo yo no tengo un cuerpo yo allá no tengo un cuerpo es que yo soy cuerpo amigo mío yo soy cuerpo y estirando más del hilo quien danza como un derviche no tiene conciencia por lo tanto del cuerpo no no eso es eso son si me permite una mica aquí ahora la de yo son cuyunadas pero son también que diría la otra son cuyunadas pero al mate son como dirían alguien que se ha dado pocas vueltas literalmente literalmente quiero decir no hay no hay conciencia del cuerpo no no es que todo tu cuerpo es conciencia amigo mío que es un otro tema diferent y la espiritualidad sofía en aquel sentit remarca això de forma extremadament diríem y a mi es algo que m'ha atret muchas veces ¿por qué lo digo? lo digo esto también porque cuando parlem de la búsqueda cuando parlem de de yo ah muy bien o sea que esto espiritual es un raconet allá no es un raconet misterio allá no si la vida va por aquí pero no es que yo soy muy espiritual y mira yo me ocupo de aquel rincón d'allá no no el problema es que el termo espiritualidad que ya nos entenemos si parlem del més sutil si parlem de todo muy bien pues que el termo espiritualidad es ranci y odios porque nos está hablando porque es un termo dualista de algo apartado distinto de algo apartado y que además digamos se es más espiritual cuanto menos material carnal sensual se sea y aquí hay una perversión muy grande que nos ha costado siglos desde Descartes estamos ahí que los seres humanos de hace varios miles de años el estado natural el estado habitual de la vida de esos seres humanos de antaño de antes de la civilización de lo que entendemos como civilización vivían lo normal era que vivieran en un estado permanente o casi permanente de éxtasis de espiritualidad y es curioso que que digas esto que nos invites a recuperar el Eros porque al fin y al cabo yo lo entiendo así una recuperación del Eros en una sociedad que lo que ha hecho es castrarnos el Eros es decir el Eros entendido como el goce natural y el goce espontáneo de los seres humanos ese goce espontáneo y natural que tienen los niños con la vida con el propio cuerpo con la danza con el juego con la creatividad seguramente el arte primordial seguramente y que que no requiere más que esto a ti mismo y que dura diríamos que es fugaz que dura mientras ahí está y que después desaparece que no deja ni rastro por decirlo así y es en aquel sentido es bello es potente ¿no? perdona una curiosidad ¿acompañan estas danzas giróvagas con sonidos? sí con cantos con el sonido del ney y de otros instrumentos y y en algunos casos también y en algunos casos también al compás digamos de de la de la propia música interna que es la respiración por decirlo así ¿no? nuestra respiración suena nuestra respiración suena ¿no? y a veces diríamos de xos se explica la anécdota en fin yo no estaba allá en el siglo XIII que pasa ya por el mercado de la ciudad turca de Conia donde diríamos acaba viviendo la mayor parte de su tiempo este sufí del siglo XIII a Rumi y oye un orfebre clac 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 ir golpeando y eso desencadena su danza es decir para un así como podemos decir que hay un pensamiento visual hay un pensamiento que es visual muchas veces el pensamiento del sufí el pensamiento del sufismo es un pensamiento auditivo es decir el mundo es un mundo que suena es un mundo que suena que suena y que resuena y que el sonido que hace es el de la danza de todo de la danza de todo quiere decir todo baila el movimiento de todo de todo fíjate que además una de las cosas bonitas es que esas paradojas que hemos empezado hablando que no en sí no es que sigue un lenguaje secreto no no es que fíjate apuntan a aquello que ostras no me había dado cuenta pero que parece tal tal fíjate una peonza que va a toda velocidad gira como un dervish como un dervish que gira y mira y dice va tan rápido que parece que está quieto y mantiene el equilibrio es decir por lo tanto diríamos donde arranca la quietud o donde arranca diríamos el movimiento o que es la palabra o que es el silencio realmente cuando uno dice siéntese y uno está quieto realmente estoy quieto que es estar quieto que es estar quieto si todo esto es puro movimiento pura danza si lo queremos expresar en términos poéticos como como hace y eso se oye y eso suena por lo tanto uno a veces dice uno danza también al compás de la música de la vida oye pero que es el giro derviche que es la danza de los derviches giróvagos es una meditación que es el giro derviche voy con ello ahora mismo pero también se me ocurría y fíjate uno puede decir el giro derviche no se me no se me da si 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 uno puede decir también bueno ya pero es que hay sonidos que son de ello mira no hay sonidos que son molestos si molestos y tal o distorsión falacia falacia hombre a ver si uno está ya y tiene el sonido el de compresión puede ser y aún y aún podría ser música mira esto les pasa mucho a estos que meditan ahora nos metemos un poco con la nueva era a estos que meditan y que tienen todo ese silencioso y para de yo y que no se oiga nada y tal y cual mira un sonido es un problema cuando lo quieres rechazar entonces si que lo tienes metido en la cabeza y no hay manera de que salga un sonido o un ruido o lo que sea es un problema cuando lo quieres de yo pues si no hay debe haber esto un avión si te aterriza encima la cabeza o el del martillo o compresor al lado hay que decir en defensa de los meditadores que bueno perdonadme el exceso que la cosa es integrar los ruidos uno procura ir integrando los ruidos abrazarlo todo pero David es que nos hemos entendido con esto vale ahora vamos con el giro derviche el giro derviche sabéis son pues como el este el tres en cuatro varias cosas en una es muchas cosas en primer lugar es como toda danza una celebración una celebración la danza nace mira la danza es antes hablábamos de la carnalidad de aquel que sabe que yo soy eso la danza es la glorificación o la celebración precisamente de eso la danza es la celebración de eso de eso quiero decir del ser del ser aquí del ser pero en ser carne eso es en primer lugar la danza derviche la celebración de 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 esto que hay aquí de esto que soy la glorificación por lo tanto si sirve esta palabra del cuerpo la exaltación del cuerpo eso es pero también seguramente es diríamos una por decirlo así es un ejemplo participativo en la danza de todo es un ejemplo un ejemplo participativo en la danza de todo es decir el derviche en ese sentido podemos decir que escenifica en el mejor sentido de la palabra la danza giratoria de todo 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 es muy bien todo es belluga todo es de esas es alguna otra cosa más si pero entro ahora en un en un terreno un poco relliscoso que es el siguiente no es una danza ojo eh no es una danza extática extática danzo para entrar en no 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 es ese no es la danza del biche del giro no es eso no no si se puede decir no es para no es para ese para ya es previo ya se tiene antes eso ya está aquí y como está aquí tengo que decirlo danzando no es una danza para y sin embargo y sin embargo bueno alguna vez lo he intentado y lo que ocurre es que la sensación la experiencia es de una meditación de entrar para mí en una meditación profunda en una absorción profunda no te mareas hay una técnica para empezar y otra técnica para parar o sea que si alguien lo quiere intentar no sé si sea recomendable o no pero pero no te mareas si a mí sin embargo pasan cosas extraordinarias por lo menos esa es mi sensación oye Víctor antes de irte por cierto quitarte tú te animarías aquí a darte unas vueltas yo ya hice contigo unas vueltas me pegó un coscorrón contra la pared no te acuerdas pues ahora que lo dices ahí en Horta que dimos unas vueltas y me caí contra la columna y me hice daño mal método había yo creo que sería el método no yo empiezo a hablar de la danza y del giro de esa manera que he hablado porque hoy lo más fácil sería empezar hablando por el otro lado por otro lado que decir pum 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 no no es tal cual pero mira nadie se le escapa que yo que sé que de 45 minutos tal 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 y clavado porque no es un vals no hay desplazamiento horizontal sino movimiento espiral hay un pie clavado que por decirlo así siempre dice hay un pie clavado que es decir mira en todo esto que hay hay una dimensión de permanencia hay una dimensión de permanencia y diríamos otro pie que va diríamos impulsando que es el derecho va cambiando el sitio donde toca hay una dimensión de cambio constante pero hay algo que permanece el milagro no es que el sol salga un día por el norte y otro día por el sur no no el milagro es que sale siempre por el mismo lado esa es la dimensión de permanencia y eso expresa también el eso expresa también el giro yo querría oír la flauta sí aprovecharía para para escabullirme porque tengo un compromiso pero oye qué bonito ¿no? que nos acompañe el sonido de la ¿cómo has dicho? el ney n-e-y n-e-y que de hecho es la raíz de caña caña sí, sí una caña bueno hablar ahí tocar después de hablar es un poco complicado porque está la lengua más pastado que más de yo pero bueno un breve dos notas tú me tocando yo me escabullo pero tú sigue vale no sé hacer ninguna marcha final de cierre si no la tocaría yo me escabullo no sé no sé no sé no sé no sé no sé ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hay instrumentos más alegres evidentemente, pero este como lo cortaron un día del Cañaveral y lo separaron de su patria de origen, pues siente un poco de nostalgia del Cañaveral y por eso su sonido es, diríamos, el sonido del lamento del retorno. Por eso suena un poco, diríamos, nostálgico, un poco así. Muy bonito, la verdad, muy bonito. Yo creo que antes de acabar o antes de dar paso a algunas preguntas, es que hay alguien que quiere preguntar, es un tema muy amplio, por supuesto, pero bueno, siempre damos un espacio para las preguntas, pues sí, me gustaría pedirte exactamente lo que estás haciendo, que es que abrieras ese libro por la página que tú desees y nos leas no solamente un poema en la traducción en catalán, sino que primero nos leas también el original en árabe. Sí, 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 pues vamos a hacerlo con mucho gusto. Es un poema de Mansur Halash, es un poeta del siglo IX-X, es un poeta persa, sufí, pero de expresión árabe y que inaugura buena parte del lenguaje sufí, buena parte de las metáforas, buena parte del lenguaje poético del sufismo. Un personaje, en fin, de armas tomar que acaba violentamente muerto y que un poco podríamos decir que ejemplifica esa tensión que ha habido en la tradición medio oriental islámica entre, diríamos, la religión legalista y la espiritualidad. Eso es un nombre que es procesado y que es ejecutado por, decimos un poco simplificando, pero un poco para que se entienda, por una xatag, una locución teopática, ¿no? El pronuncia en un momento, ahora leeremos, analhaq, yo soc la veritat. Di analhaq también puede traducirse como, yo soy divino. En mí, en mí que me he borrado, late, diríamos, lo divino. Y eso, diríamos, crea problemas en una cierta ortodoxia islámica que concibe, diríamos, un dios ser personal allá, irrepetible, diríamos, tan trascendente que es inalcanzable. Por tanto, esta expresión radical de inmanencia, diríamos, es mal acogida y le supone, diríamos, una muerte violenta. Por eso también se dice que es el sufí crístico. Poco porque, diríamos, podría tener un cierto paralelismo con la suerte en la cruz de Jesús, ¿no? Él lo dice sin ningún ego, naturalmente. Sí, sí, porque, es decir, ese yo, ese yo que se expresa en él, ya no es el yo ego, ya no es el yo ego, no, no. Es ese que se ha transparentado de tal manera que, lo que decíamos antes, es el ser transparente a través del cual transita, transita la vida, ¿no? Si me permitís, leemos ese poema, pero, mira, antes, para que veáis también un poco, eso es la dificultad que a veces encuentra un traductor cuando traduce poesía de esta, de esta, de yo. No es solo lo que se dice, sino el cómo se dice, el qué, sino el cómo se dice, con esa musicalidad, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, fíjate en el juego de palabras, ¿cómo traduces, no? Los valores eufónicos de una lengua no los puedes traducir jamás, ¿no? Fa, anal, hak, ku, huk, kalila, hak, ki, hak, como juega constantemente con hak, huk, esto es, digamos, la palabra que traduce lo real, la verdad, yo lo he traducido muy pobremente, yo soc la veritat, la veritat que ho és per la veritat. En un altre moment, también intento fer en catalán un joc de paraulas y tradueixo aquesta veritat, que también podemos traduirla per realitat, dient algo así, el sufí parla de la realitat realment real. Intento trasladar a la lengua catalana algún intento de musicalidad, pero es complicado. Con ello quiero decir que es un poeta, digamos, de tomo y lomo, vaya, que tiene un buen, un exquisito uso del lenguaje. Pero bueno, ahora vamos con un poemilla más corto, el 105, después se pueden comprar todos el libro aquí en la FANAC. Eso. Sí, nada. Bueno, lo digo para no solo oírlo, si se puede leer luego. Dicen, el 105. Adiós. 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 No. Adiós. 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 La traducción, pobre traducción, dice Qualsevol amor que em pugui robar el cor, que no sigui el teu, m'és prohibit Tu ets per mi esperit i vi, ets rosa i perfum Tu ets la meva joia, el meu neguit, ets malaltia i guariment De desig en desig, la vida se'ns esmuñi Però només en tu, on troba la pau Quan parla d'aquest tu, evidentment, és una forma, diríem, personal de parlar d'allò innombrable, de la divinitat que ell no concebeix com un ser allà que no concebeix com un ser allà sinó en forma simbòlica la dimensió més sutil de la realitat però que té un diàleg de tu a tu I li diu això, li diu que ets perfum, que ets rosa, que ets vi I inaugura també una cosa important I això és veritat, bona part de la poesia trobadoresca després ho recuperen, inaugura una relació una relació personal i amorosa, podríem dir amorosa, amb la divinitat un altre amor que no sigui el teu a mi m'és vedat que no és sinó una altra forma de parlar que, com diríem, que en definitiva l'espiritual o el dervix només és Déu o la seva passió no és sinó la passió per la veritat pel real per lo realment real Per cert, això, lo de los trobadores que tu antes decies també entre otras de les coses i tal el verbo no sabemos bien no sabemos de dónde viene la palabra trobador exactamente però en la tradició filològica árabe no és tanto del trobar encontrar sino del tarab un trobador és algú que provoca tarab tarab és deleite motrip és un cantant un trobador però qui és el motrip? el motrip és el que provoca en les persones tarab què és el tarab? mira això que quan es oye buena música o dió se ponen els pelos de punta això és tarab a nadie se le ponen els pelos de punta espero, leyendo un tratado teològico ni leyendo a Proust tampoco ya te lo digo pero sí oyendo música o tal, tal, tal un trobador ¿quién és el que? provoca tarab pero no sabemos bien bien de dónde procede esa palabra de todas las cosas esenciales que has dicho yo me quedo sobre todo con la de dar ese paso para salir de uno mismo ese paso tan difícil en la apariencia aunque según el sufismo quizás no lo sea tanto pero en todo caso me quedo también con la idea de esa transparencia ¿no? parece que somos transparentes para los demás para los únicos que no somos transparentes es para nosotros mismos cuando nos miramos al espejo y solo vemos a alguien al que no conocemos plenamente ¿no? el sufismo lo veo también como un camino hacia ese conocimiento de desprenderse ¿no? sí de volverse transparente también sí y vamos acabando que si no les dieron las once y las doce y la una y las dos bueno tenemos un pequeño turno de preguntas ah sí todavía madre mía si tenéis ánimo esto de dar es muy importante de todas maneras yo me leyendo a estos pájaros ¿no? sobre todo él que él que por decirlo así que pierde la vida ¿no? por decir que no es un juego el tema que no es un jueguecillo que a este se lo se lo llevan por delante como otros no basta dar un espiritual y un derviche eso nos lo dice muy claramente no basta dar no no basta con dar yo lo doy todo no basta con dar hay que darse no basta con dar hay que darse hay que darse hay que darse hay que darse ¿sí? ¿hay alguna pregunta? abrimos el turno de preguntas aunque con toda esta información que hemos recibido hoy es que así que se hace difícil ¿no? sí hombre sí alguna pregunta ¿alguna pregunta? pero si alguien quiere decir algo ¿sí? ¿perdón? esto nos da para una tesis doctoral como diría nuestro compañero ausente y yo que sé y yo que sé no todos tenemos nadie puede decir que a lo largo de su vida no haya tenido momentos instantes que a veces uno ha dejado pasar pues por despiste o porque no estaba o por miedo o por falta de de yo nadie puede decir que no ha tenido instantes o momentos para dar ese paso fuera pero ojo esos instantes y esos momentos insisto para mí no están ligados a media hora de meditación o de giro y tal y cual o al menos no solo se sale fuera de sí cuando se ve morir a alguien y uno lo ve y está allá y ve que y ese es un instante privilegiado para que te des cuenta digamos de lo poco y del esfuerzo inútil que gastas en construir un yo yo sé yo ta 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 ese es un instante privilegiado que desgraciadamente aquí muchas veces ocultamos y que y un instante privilegiado es cuando nace una criatura y las mamás presentes ya lo saben esos son instantes privilegiados en la vida de instantes en que uno sale de sí viendo eso que ahí viene y que ahí sucede pero hay otros instantes privilegiados seguro que cuando vas allá a la Terra Alta a las rocas de Envenet allá per Horta de San Joano per Arnes y ves aquel tío allá colgado de la escalando y tal y cual y yo ese deporte bien 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 de yo es un instante privilegiado cuando se te lleva a la naturaleza esos son instantes privilegiados o cuando te enamoras que estás de babeo es un instante privilegiado en el cual tú eres menos tuya ¿no? ¿alguien quiere decir algo más? ¿alguna otra intervención? sí ¿hay alguna relación entre el budismo y el budismo son dos tradiciones que tienen en común me atreve a decir el arte de la naturalidad y de la inmediatez y eso es importante de la inmediatez quiere decir mira tú mira aquello pero no pienses mucho porque cuando piensas dejas de comprender eso es lo tienen muy en común por decir la tradición del zen y del sufismo sobre todo el sufismo persa es decir aquel mirar mirar en el cual diríamos lo mental no interfiere sino que es instantáneo es 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 y este gusto por la paradoja sí efectivamente porque 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 es que es bueno porque ¿cómo dirían? yo creo que y muchos otros pero es cierto yo este año he comentado un texto o he leído un texto que es el bodhidharma o las enseñanzas de bodhidharma que seguramente usted debe conocer el inaugurador del budismo chino en fin uno de los pilares de digamos de la tradición zen y efectivamente allá te das cuenta de estas similitudes hasta el punto yo decía mira cenistas si se puede llamar así y sufíes son son primos son primos hermanos sí pero yo creo que ambos han sabido muy bien ver y entender cuáles son algunas de las leyes porque hay de eso que ahí está de la vida diríamos en definitiva seguramente un espiritual es alguien que sin mucha ostentación naturalmente ha pescado el tema y seguramente los derviches afirman pero un cenista afirmaría digo mira por mencionar esto de las leyes mira es que es indefectible cuando tú fuerzas las cosas en una dirección provocas la reacción contraria y de eso tenemos experiencias así es por eso el trabajo espiritual no es llevar las cosas a donde tú quieres porque provocas la reacción contraria más buscas más lejos estás más buscas más lejos estás toda búsqueda con objetivo me reitero insisto es una proyección del ego voy a decir en aquellos pequeños ejemplos que están muy la propia semblaría mentida porque una es una tradición aparentemente no teísta y la otra es una como el cen y la otra es una tradición como el sufismo que utiliza las imágenes muchas de gadas o la figura de déu ya sigue como amante o amada o amiga o tal o él y tal pero lo utiliza pues que el problema no está aquí el problema no es el lenguaje que se utiliza para decir el qué pero sí sí tienen un sabor muy 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 similar muy cercano muy muy cercano muy cercano no sé alguna cosa más alguna pregunta más sí yo también que ahora me diré más y ya no Jesús también lo que acaba de decir sería la frase que si voles guanyar la seva vida la perdrán y quiero vomitar muchas de las cosas que usted ha comentado pensaba per ejemplo que Jesucristo me respirmaba sí i per tant ens adonem poder que en el fons tot i etrèmicament de religions no serían el mateix sí sería un sofinatural sí este es esto es exacto esto es lo que antes por ejemplo comentaba el David efectivamente sí 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 un momento un momento sí sí buscaba un poema un segundo debiera de tenerlo controlado pero no lo tengo controlado que a veces ya sucede esto bueno pues no va a salir que raro mira diu hola molt molt arrumiat escriben el siglo IX nou i X ni ara ni fa dos dies 9 o 10 mira que ha plogut molt arrumiat sobre religions per poder-les comprendre ell va a la Índia entre altres costos va a la Índia crec que totes deriven d'una única font en múltiples brancs que hemos utilizado brancs para hacer un catalán culto muchas moltes branques mai pero no demaneu a ningú que adopti aquesta o aquella això la llunyaria sens dubte de la font caldrà que sigui la font mateixa qui busqui l'home i li expliqui les seves bondats i nobles sentits llavors comprendrà dit d'una altra forma les tradicions de saviesa no diuen el mateix mai no diuen el mateix no diuen el mateix perquè un text budista no diu el mateix que segons quins textos no diuen el mateix però apunten el mateix no diuen el mateix perquè no poden dir-ho perquè són tradicions llingüístiques culturals això etcètera etcètera diferents en molts diferents en llenguatges en llengües en llengua àrab no existe el verb ser per tant no hi ha un dios com ser per tant quan una persona d'aquestes entén per tant això que diu la divinitat què està entenent si no hi ha verb ser m'explico no poden dir el mateix però apunten el mateix això indefectiblement sí, sí és un cas aquest que mencionem i d'altres efectivament les teologies separen els canvis espirituals uneixen que és el mateix que dir que la paraula separa i el silenci uneix encara que la paraula que neix del silenci és una paraula potent i uneix també per això la música també uneix sí, sí i de ensenyans està bé ver aquesta dicotomia per un l'altre poemes inspirats per l'altre les històries del Molana i de altres personages també en una tradició que és realment molt amplia i de altres i de altres del rugby, entonces puedo venir a hablaros del rugby porque son mis dos únicos temas. Siento más pasión por el rugby incluso que por el sufismo y me ha enseñado tanto, tanto el rugby que, nada, estoy abierto en el foro mistérico a hablar de los misterios del rugby cuando queráis. Muy bien, te tomamos la palabra. Estoy agradecido al compañía, a Mick y profesor. Hoy hay una entrevista muy buena del David en el Culturas de la Vanguardia si aún estáis a tiempo. Cuando vayáis a comprar mi libro podéis ir también a comprar la Vanguardia y en el Suplemento de Culturas hay una entrevista muy buena del David que le agradezco que me haya invitado a venir aquí. También a nuestro compañero ausente, le agradecemos su presencia, a vosotros como no, sobre todo. Y ya está. Nada más. Que no es poco. Gracias a todos vosotros por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.